Tenemos una Alemania debilitada que va a la desesperada porque su otro gran socio comercial, o su otro gran… Sí, en este caso socio comercial, se lo quiere encargar tanto en Europa, tanto dentro de su gobierno, como desde fuera de Europa, Estados Unidos, y tiene que hacer equilibrios para ver cómo puede compaginar eso con que se mantenga la relación. Porque si ya China rompe las relaciones o disminuye sus inversiones, etc., pues Alemania ya se va a la Edad Media directamente. Y estos… Pues no tienen llenadera. Se llena la copa y no esperan que derrame, ponen otra copa y nunca cae nada abajo. Y cuál fue la fórmula nueva que se aplicó y que nos sacó adelante en ayudar de abajo hacia arriba y se beneficiaron hasta los de arriba. ¿Por qué se fortaleció la capacidad de compra de millones de mexicanos? No hubo crisis de consumo. Es una estrategia completamente distinta. Y lo otro es un cuento para robar, para saquear. Es como el Fodaproa, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Ese es el modelo no liberal, el que defienden todos nuestros adversarios. En el panorama geopolítico, bastante interesante esa reunión entre Xi Jinping, Olaf Scholz. Y en los próximos minutos vamos a ver cuál es la lectura que debemos hacer de algunos de los principales mensajes y sobre todo, qué es lo que más ha podido trascender en el actual panorama que tenemos en estos momentos. Y para ello, saludo a Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en China, Asia Central y Rusia. Fernando, muy buenas. Hola Marta, encantado como siempre estar contigo y con tus telespectadores. Bueno, Fernando, yo te veía cabecear un poco cuando estaba leyendo la noticia del G7. Enseguida te pregunto un poquito por eso, por el tema del tope del mes que viene. Pero hablando un poquito de la reunión. Olaf Scholz, Xi Jinping, muchos hemos estado comentando esta semana esta visita tan polémica. Y además nos llamaba bastante la atención que Olaf Scholz quiso marcar un poquito el terreno, diciendo que esta no era una reunión de continuismo, refiriéndose a las visitas tan periódicas que realizaba Angela Merkel, sino que se trataba más bien de un sondeo. En un momento además de contexto en el que Costco, una compañía china, pues ha comprado una participación del puerto de Hamburgo, ha sido menor del 35% que se esperaba en un momento de una de las terminales del puerto, pero aún así hablamos de casi un 25% lo que ha adquirido. Así que bueno, vemos también como China sigue afianzándose en ese control marítimo. La Comisión Europea ya había advertido, ojo con las inversiones de China en infraestructuras críticas europeas. Este es un poco el contexto y también hay que tener en cuenta otro de los puntos importantes, y es que Olaf Scholz parece que está yendo un poco hacia un lado, pero el gobierno de coalición no está 100% de acuerdo con las vías que está tomando Olaf Scholz. El Ministerio de Exteriores, la ministra de Exteriores del Partido de los Verdes, ha preparado, ha elaborado un borrador en el que plantea una estrategia bastante más dura frente a China. Todo esto ahora mismo es un poco el contexto que tenemos en estos momentos. Pero, preguntándote, por lo que es la relación Alemania-China, por lo que es la discusión, la conversación que han mantenido hoy los dos líderes, ¿cómo ves este acercamiento por parte de Olaf Scholz? ¿Qué crees que es lo que más puede haber trascendido? Pues yo lo veo como una acción a la desesperada. Es decir, después de que le han destrozado las relaciones con Rusia, acordémonos de cómo los propios dirigentes alemanes reconocieron, que habían crecido durante los anteriores 20 años, más o menos, gracias al gas barato de Rusia, pues una vez destrozada esta relación, y ya sin posibilidad de recomponerla, solo le queda a China, a Alemania. No olvidemos que Alemania es… Bueno, el privado socio comercial de Alemania es China, y que, por lo tanto, para ellos es fundamental. Y ahí nacen varios problemas. Uno, la Unión Europea, que no está por la labor de acercarse a una China, que cada vez la considera más que como un competidor, más casi como un enemigo. No olvidemos que ahí están los ángulos metidos, es decir, Gran Bretaña, Norteamericano, empujándoos detrás, porque, bueno, están haciendo una guerra híbrida contra los chinos. Y los problemas, como muy bien ha señalado Marta, que tiene dentro de su propia casa. Es que el Partido Verde es foribundamente antichino. De hecho, pusieron muchísimas trabas justamente a la compra por parte de Costco de una parte de las bueyes del puerto de Hamburgo. Es decir, que es que el enemigo lo tiene en casa. Con lo cual, tenemos una Alemania debilitada que va a la desesperada porque su otro gran socio comercial, o su otro gran… Sí, en este caso socio comercial, se lo quiere encargar tanto en Europa, tanto dentro de su gobierno como desde fuera de Europa, Estados Unidos, y tiene que hacer equilibrios para ver cómo puede compaginar eso con algo que se mantenga la relación. Porque si ya China rompe las relaciones o disminuye sus inversiones, etcétera, etcétera, pues Alemania ya se va a la edad media directamente. Por otro lado, Xi Jinping. Xi Jinping viene reforzado. Es decir, mientras Ola Sol viene debilitado, Xi Jinping viene reforzado. Y con una política muy distinta a la anterior de Hu Yintao. Una política mucho más hacia el interior, mucho más a reforzar el consumo interno, mucho más controlando el partido, esto es fundamental, controlando la economía y controlando las grandes multinacionales chinas. Es decir, que Ola Sol lo tiene muy, muy, muy difícil. Porque además, como decías, parte de su gobierno de coalición, el Partido de los Verdes, son totalmente anti-China. Olaf Scholz, pues como decías, un poco a la desesperada, está intentando mantener sus relaciones con China. Al final, es su principal socio comercial, como bien apuntabas. Además, ha ido acompañado de algunas de las grandes compañías alemanas. Si mencionábamos al principio, pues Deutsche Bank, Volkswagen, BAS, BioNTech, son algunas de las que, bueno, los altos ejecutivos de estas cuatro compañías en concreto, pues han acompañado Olaf Scholz, pues en esa visita, que al final, pues no deja de ser una visita importante para la economía de Alemania, para sus relaciones comerciales. Xi ha lanzado un mensaje bastante importante, es una de las cosas que más ha trascendido, quizás, de esa reunión con Olaf Scholz, que podría ser un, bueno, un intento de marcar también una línea roja con Rusia. Dime tú cómo lo ves, porque lo que ha dicho Xi Jinping es que se opone al uso de la fuerza nuclear en Europa. Se ha interpretado como un mensaje directo a Putin de que las amenazas nucleares son para China una clara línea roja. El líder chino ha dejado, por tanto, bastante clara su posición. No quiere que la guerra en Ucrania se intensifique. Si nos lo tomamos de esta forma, si lo vemos como una clara línea roja, un claro mensaje a Putin, ¿consideras, Fernando, que China tiene el potencial, tiene el poder de disuadir a Rusia en este aspecto? Bueno, yo creo que no, pero es que yo creo que están en sintonía. Quiero decir, acordaros de la última reunión que hubo del Club Valdai, del Foro Valdai, que es el gran think tank ruso, donde Putin, en una larguísima intervención, en la que luego hubo un turno de preguntas también muy largo y tal, pues, diciendo otras cosas, no pienso utilizar armas nucleares en el conflicto de Ucrania, porque no las necesito ni militar, o sea, ni militar ni políticamente, no las vamos a usar. Sinpin lo que está haciendo es reafirmando la postura rusa, no lo contrario. Nunca ha dicho Rusia que va a usar armas nucleares. Es decir, está en su, digamos, en su doctrina estratégica nuclear, en Rusia, un apartado en el que dice que en el caso de que Rusia o el Estado ruso fuera a desaparecer o se encontraran grave peligro, se podrían usar armas nucleares. Pero no han dicho nunca que van a usar armas nucleares en Rusia. Los que sí tienen una doctrina mucho más abierta en el tema nuclear son los norteamericanos, que eso las pueden usar incluso contra países que no tengan armas nucleares en una guerra convencional. Es decir, y eso lo dicen claramente. Quiero decir que es que estamos dando la vuelta a las cosas. Al revés, la sintonía cada vez es mayor. No olvidemos que Xi Jinping y Putin están trabajando para crear una moneda común que sustituya al dólar como moneda de comercio internacional, utilizando para ello una serie de productos, de materias primas, etcétera, como el oro, el platino, incluso productos agrícolas, que terminen cargándose al dólar. Es decir, que los dos están en las mismas organizaciones promoviendo una alternativa, en la organización de cooperación de San Andrés o en los BRICS, por ejemplo. Y todo el mundo ahora quiere apuntarse a los BRICS, por ejemplo, los saudíes, antiguos amigos de los norteamericanos que cada vez se llevan peor con ellos debido a la torpeza fundamentalmente de Estados Unidos. es decir, que yo creo que cada vez están más en línea y ya digo, yo puedo asegurar que los achinos de manera discreta están ayudando a los rusos y bastante. Lo que pasa es que no lo publicitan, es decir, pero bueno, todo el mundo sabe que crean empresas exclusivamente para comerciar con Rusia de tal manera que las sanciones les da igual porque solo sirven para comerciar con Rusia. Es decir, es lo de siempre, es como lo que hablabas antes, bueno, seguramente ahora me preguntarás lo del G7 y las tonterías que dicen. Bueno, pues si es que los mismos que se hacen trampas son los propios europeos, es decir, así mismos siguen comprando petróleo y siguen comprando gas sin ningún problema solo que bajo cuerda como están haciendo los norteamericanos. Bueno, bien decías, la próxima pregunta era esa, G7, porque además mientras leía la noticia pues ya te teníamos probado en pantalla y te veía haciendo gestos y decía, uy, Fernando, esto no le está gustando nada. Digo, ahora le preguntaré por el tema y a ver qué me dice él, qué me cuenta. Pero bueno, al menos lo que está sobre el papel, una cosa sobre el papel y otra será qué es lo que ocurre realmente en la práctica. Sobre el papel, el G7 lo que dice es que se acuerda ya o que están más cerca de tener ya clara la postura respecto a ese tope para el mes que viene. Precio fijo, no una referencia flotante en función de los movimientos del precio del benchmark, de la referencia, pero no está claro ese nivel, ¿no?, al que se va a establecer el tope. Estados Unidos dice que por encima de los 60 dólares, ¿hasta qué punto? Es verdad esto de que aumentaría las posibilidades de que Rusia vendiera por lo menos algunas exportaciones a través del programa. ¿Tú cómo ves que se puede reestructurar este tablero si realmente se aplica este tope? A ver, que coste que me reía del G7, que tú lo haces muy bien, Marta, es decir, ya quisiera el G7 tener gente como tú trabajando para ellos. Pero es que lo del G7 no tiene nombre. Vamos a ver, pero ¿quién es el G7? Estados Unidos y un montón de países desahuciados, los japoneses que llevan 30 años prácticamente estancados, es decir, la decadente Europa, pero chico, es decir, mientras tanto ya les han dicho los chinos y los indios, por ejemplo, que no van a topar nada. ¿Quién piensa más? ¿Los británicos o los italianos o los chinos y los indios? Pero es que tenemos a la OPEP que tampoco está por la labor, empezando por la Norte Saudí. Quiero decir, esto es un fantasioso de una panda de tarados que están fuera de la realidad. Es que tenemos unos gobernantes, por desgracia, que viven un mundo paralelo, que están fuera de la realidad. Y el problema para los ciudadanos es que la realidad siempre se impone, con lo cual nos estamos pegando unos tortazos impresionantes desde el punto de vista económico y los que nos esperan, como ya señalabas en el informe este que citabas, ¿por qué? Porque esta gente, su ideología neoliberal, pro-anglosajona, globalista, etcétera, etcétera, pues hace que vean un mundo que no existe. Y el mundo actual es distinto, señores, lo siento, el G7 ya no pinta nada. El G7 lo mejor que puede hacer es disolverse. Es decir, sería una prueba de que son irrazonables. Es decir, el mundo entero, Brasil, y además, fíjate, por ejemplo, Brasil, es decir, Brasil, que da igual que gobierne Bolsonaro, que da igual que gobierne Lula, que ahora viene Lula, pero Bolsonaro, por ejemplo, tuvo los mayores acuerdos y el mayor intercambio comercial con China. Y ahora, cuando venga Lula, pasará lo mismo, porque ya no es un problema de ideologías, digamos, entre partidos, sino es un problema de reconocer una realidad, la realidad china, la realidad rusa, quién tiene, quién tiene las materias primas, fundamentales. Porque no olvidemos que al final de todo esto, de las guerras, de los follones, de la geopolítica, de lo que se trata es del control de los recursos energéticos y de los minerales estratégicos. Y eso no lo tiene Estados Unidos, pero mucho menos Europa y Japón, que no tiene. Vamos, que ya ha dicho Japón que va a seguir comprando gas a los rusos desde Isla de San Halim, porque es que no tiene otra alternativa, porque si no, se mueren de frío. Es decir, el G7 es un zombi que lo que mejor debe hacer es volver a su tumba y desaparecer. Pues el G7 lo mejor porque va a recortar hasta en un 50% las horas de trabajo de su planta en Valencia. Siguiendo esta información ha estado nuestra compañera Marta Isern. Marta, cuéntanos un poquito más sobre esa decisión de Ford. Así es, Marta, muy buenos días. Bueno, la fábrica de Almusafes en Valencia está viviendo todo un proceso de transformación hacia la electrificación del coche y esta nueva era eléctrica pues tiene sus consecuencias y es que contempla menos horas de trabajo. El tiempo que lleva producir un coche eléctrico es mucho menor que el que lleva fabricar un coche con motor de combustión. Aunque todavía no hay un consenso sobre cuál es el porcentaje real, se estima que esa diferencia es de un 30% y un 50% menos de trabajo. Es por esto por lo que Ford en estos momentos contempla una reestructuración de plantilla para ahorrar costes innecesarios. El director de la división de coches eléctricos de Ford en Europa, Martín Sander, dice que es una realidad que se va a aplicar en todas las fábricas, no sólo en este caso concreto en Valencia, pero por el momento no se han detallado cuántos despidos se contemplan, al menos por el momento. La pregunta que nos hacemos es si este recorte de plantilla, si estos despidos van a estar a la altura del porcentaje de reducción de tiempo para fabricar un coche eléctrico. Y hace unos meses si echamos un poquito la vista atrás, el director de Ford en Europa, Stuart Rowley, avisó de un redimensionamiento de plantilla por utilizar este eufemismo y de hecho UGT, que es el sindicato mayoritario en la planta de Almusafes, ya expresaba su preocupación hace unas semanas por temor a un ERE el año que viene. A partir de 2023, de esto no hay duda, se va a tener que negociar la salida de parte de la plantilla y cuando hablamos en el caso concreto de la fábrica valenciana de Ford en Almusafes, estamos hablando de unos 6.000 empleados la plantilla total. Los despidos son una realidad en estos momentos en la industria automotriz en esta transición hacia el coche eléctrico y en el caso de Ford se espera que toda esta electrificación sea una realidad en los próximos cuatro años. Es por esto que de cara a eliminar costes innecesarios los despidos tienen que contemplarse en este periodo y cuanto antes mejor. Y además, por si esta reestructuración de plantilla fuera poco a la planta de Almusafes hay que añadirle también otros problemas. Es que ha tenido problemas de suministro de semiconductores y otros componentes a lo largo de todo el año pero es que hoy mismo arranca también un nuevo parón de producción durante toda la semana de nuevo por esa falta de suministros. Durante todo el año se han ido realizando este tipo de parones por falta de semiconductores por falta de componentes y esto va a afectar tanto a la planta de coches como al montaje de motores y también mecanizados. En el mes de septiembre ya se prolongó el ERTE ante esta falta de componentes y ahora este ERTE por el momento se ha prorrogado hasta el día 31 de diciembre. Surgen nuevas evidencias de la cooperación militar entre la inteligencia británica y el ejército ucraniano. Max Blumenthal editor del medio The Grey Zone que se especializa en investigaciones periodísticas reveló en una entrevista para ERTE que había obtenido documentos secretos que comprueban esa versión. Según la evidencia obtenida Londres se encargó de la planificación de los ataques en Crimea incluyendo el atentado contra el puente sobre el estrecho de Kerch. Al mismo tiempo el periodista denuncia la campaña de presión que Ucrania realiza contra los medios libres. Obtuvimos documentos que describían un plan de ataque contra el puente de Crimea un mes antes del atentado. Verificamos los metadatos de todos esos documentos y llamamos a su doctor Guy Ward quien es oficial de la inteligencia británica. Hablé con él personalmente y no negó haber escrito el documento. No hemos visto ninguna reacción oficial por parte del Reino Unido ante esos documentos y The Grey Zone no puede verificar si los efectivos de la inteligencia británica responsables por su elaboración estuvieron directamente involucrados en cualquier ataque subversivo de Ucrania. Lo único que podemos decir es que el plan de los ataques y la creación de un ejército terrorista secreto en Ucrania refleja las tácticas que hemos visto empleadas en Crimea. Nosotros en The Grey Zone somos uno de los pocos medios en inglés ubicados en Estados Unidos que informó que el gobierno ucraniano tiene una lista de asesinatos que contienen los nombres de más de 400 periodistas y ahora vemos que la guerra de Kiev contra el intercambio libre de ideas avanza hacia el corazón de Europa Occidental con la campaña personal de cabildeo de la primera dama de Ucrania Yelena Zilienskaya quien intenta prohibir el acceso de The Grey Zone a una importante conferencia tecnológica en Lisboa Rusia califica como un acto de hipocresía política la votación en la Asamblea General sobre la resolución contra la glorificación del nazismo la representante oficial del Ministerio de Exteriores recalcó que se trata del mismo texto que fue presentado el año pasado en aquel momento solo dos países votaron en contra mientras que ahora son 52 las naciones que rechazan el documento cada año Rusia presenta esta resolución ante la Asamblea General para que sea sometida a votación la iniciativa es regularmente rechazada por las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania mientras que los estados europeos se abstienen sin embargo esta vez hasta Alemania e Italia se pronunciaron en contra de restringir la ideología nazi según la cancillería rusa se trata de una decisión sin moral el texto entregado por Rusia recomienda a las naciones tomar medidas legislativas y en el ámbito educacional para prevenir la tergiversación de los hechos de la segunda guerra mundial el analista político Marcelo Montes obtiene que Europa siempre tuvo un componente nacionalista y extremista que solo fue erradicado por potencias externas y ahora vuelve a emerger está siempre latente la posibilidad de un renacimiento nazi o neonazi en Europa siempre porque no hay que olvidarse que la derrota nazi se produjo por la acción conjunta y concertada de potencias extranjeras básicamente de Estados Unidos Gran Bretaña y sobre todo la Unión Soviética que es la que llegó primero a Berlín por lo tanto la derrota nazi no fue provocada desde el corazón de Europa Europa siempre tuvo un componente nacionalista extremista xenofóbico y ese virus pudo ser erradicado de Europa solo por la acción externa por la acción externa de potencias extranjeras y este pasado vuelve a reflotarse sobre todo a partir de la crisis de la democracia liberal de los partidos políticos y demás que se verificó después de la crisis financiera en 2008-2009 con la aparición de partidos populistas xenofóbicos extrema derecha por lo tanto eso que tú me preguntas está siempre 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 latente lamentablemente en Europa a mí no me parece contradictorio lo que está pasando respecto a las resoluciones de Naciones Unidas las fuerzas armadas de Ucrania vuelven a emplear sistemas de misiles estadounidenses Heimers para atacar la central hidroeléctrica de Kajovka las autoridades de la provincia de Gerson denuncian que Kiev insiste en causar una catástrofe humanitaria pues uno de los proyectiles impactó en la compuerta de la represa causando daños estructurales y por otra parte continúan bombardeos al territorio de la planta nuclear de Zaporosie por su parte desde Gerson advierten que las tropas ucranianas se están preparando para lanzar un nuevo intento de contraofensiva se informa que Kiev está llevando vehículos blindados y tanques a la línea de defensa ante esta alarmante situación las autoridades continúan trasladando a la población local a zonas seguras un hecho significativo durante la semana fue sin dudas el intercambio de prisioneros de guerra entre Moscú y Kiev tras regresar a casa los militares rusos denunciaron las torturas y humillaciones que sufrieron durante su cautiverio en Ucrania entre los 107 efectivos que fueron liberados se encontraban 15 residentes de la República Popular de Donetsk que esta jornada por fin se reunieron con sus familias veamos como fueron recibidos con un saludo con un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esta es la piel de nuestra madre tierra y posee una habilidad inigualable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.